Va a iniciar, va a iniciar, va a iniciar la partida de Natural Disaster Mira esto de que es esto, no lo había visto yo antes Esto que es? Ay Mira ve este tipo, una calavera ¿Dónde está tú Sofía? ¿Sofía dónde está tú? Ah, parece que hace una tormenta o algo así A mí por qué no me salió el mensaje de que lluvia hace Bueno, no me salió todavía A ti ya te salió el mensaje de lluvia hace A mí no me salió Ah, pensé que a ti no te había quitado vida ¿Te puedes hacer motes acá? ¿Un semote y qué? Ahí está ¿Cómo que es último en la tabla? Yo no te veo a ti ¿Dónde estás? Está de último, está de último, está de último, está de último Está de último, está de último, está de último Mira yo tengo una corazonada que hay que regarse Me voy a regar Este empieza a temblar No sé, yo voy a bajar mami ahora ¿Tsunami? Pasa Hombre, pero a todo el mundo quiere pasar Bájate, Sofía, creo que va a ser algo Espérate, esperemos acá Esperemos acá Bueno, si es virus mortal tenemos que bajarnos porque allá arriba Volcán No, yo no me sube y cae un ADN, se cae todo para abajo Aquí no es el lugar ¿Será que nos podemos meter al volcán, Sofía? No, ni te vamos a meter al volcán Espérate, vamos a ver que tan cerca está Uy Espérate, pero estoy viendo si Si está cerca o no está cerca No, creo que no alcanzamos a saltar o sí No No, no alcanzamos a saltar Mira, con este pedazo podemos montar en el... Mira, mira, mira Este paso no se puede mover lo blanco de este Mira, el tipo lo hizo, pero el tipo tiene... ¡Ay, no! Pero porque tiene... Imagínate, casi no lo logro y eso que tiene... Que tiene... Sofía Eso que tiene el globo el tipo Imagínate, no sé que no tenemos globo Sofía le cayó un trozo de ADN y se halló Uy, ojo Otra partida que vamos a ganar Que ella está muerto Que ella está muerto, Sofía Que ella está muerto Que ella está muerto Que ella está muerto Espérate What the fuck, que ella está muerto No, mira, que ella es un perro Eso que es un perro No sé Mira, Raison Ahí todos tenemos que ser como Raison en la vida En el fondo hay un apocalipsis Pero él está tranquilo, mira Con su gafita Tranquilo, con una sonrisa Ahí está el video grabado y así Una sonrisa de oreja a oreja Todo el mundo apocalíptico Pero está tranquilo ¿Dónde está Kevin? What the fuck, ¿sabes quién? ¿Qué es? Te estoy diciendo que es un perro Camina, pae Camina, Kevin, camina Camina Baila, baila La vaina es el perro aquí Ay, aquí se montó en la grúa Ay, me atropelló Viva Colombia Viva Francao Ay, ay, ay Parkour Papapaparkour Papapapaparkour Tengo miedo de que sea algo Está temblando las cosas de tierra Sofía, está temblando las cosas de tierra Ah, 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 ah No 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 No, no, no A mí me dicen El excavator Descombrators Se la cae todo eso Oh, Dios mío Temblor de 5.4 Temblor de 8.5 De 25.7 1570, 80, 90, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 21 Se cae todo la No, se cayó la casa Mi casa No Ay, ay, ay Mira, mi patineta, Sofía Mira mi patineta Ay, no No, me muero, me muero, me muero, me muero No ¿Qué? Salí volando por una cosita toda chiquita Salí volando por una cosita toda chiquita No, puede haber sobrevivido Mira, es un pavo, un pavo, un pavo Un pavo Un pavo Míralo, mira, mira Es un pavo Míralo Un pavo Literal es un pavo Un pavo Mira, la nueva pareja El pavo El pavo Eh, eh Dejaron el fogón prendido Se está quemando la casa Dejaron el fogón prendido Se está quemando la casa, Sofía Dejaron el fogón prendido Se está quemando todo ¿Cuál es un pavo? Se está quemando todo ¿Será? ¿Por eso de nada? ¿Será? Sofía, ¿para qué? Yo te dije, Sofía Apaga la estufa Sofía, ¿para qué? ¿Qué es la estufa, aprendizos? Uy, todo, todo, todo No Y ese cargador que tú tenías ahí Todo viejo ahí En cualquier momento Se estallaba ese cargador No ponga a cargar ese celular, Sofía Lo voy a cargar con el cargador Sí, Sofía Por comprarle un cargador A un vagabundo de 50 pesos Se le murió la casa Pero bueno Está todo ese paisaje Pero tenemos que ser como Como el tipo ese Que está sonriente Y todo quemándose Sonriente Me da miedo subirme ¡No! Ay, un tipo se puede pasar Y me hizo caer Ay, ¿se puede subir en el carro? Sí, no, él no le da el carro ¿Eras tú? Sí, él es el carro verde Espérate, espérate ¿Cuál carro verde? No es el carro marrón Ah, que hay dos igualitas de ti Espérate, espérate Para subirme Está así Dale, arranca Ay, no, me va a quitar un carro para coger Una ciudad Que está dentro de una isla Que lo atrasa todo eso Y puro mar ¡Meterito! Cae, decía Le busco un lugar para repararte Bueno Yo voy en el carro Está cayendo metedito Pero yo voy tranquilo O sea, que hay que ser Hay que ser como el tipo feliz ese Porque hay una tipa que se llama Estosaperros 24 Mira, estoy tranquilo en el carrito Brum, derrape Brum, 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 brum Pero este tipo no me va a pasar Sofía, mira Yo literalmente estoy Andame, yo Un perro y un gato Un gato y un perro Mira, eh Aquí yo Manejando Ah, no Este no lo estoy manejando yo Bueno, yo sigo vivo Quítate No Subete al carro Ahí está No, Sofía, está cayendo todo Esa pareja Se está cayendo todo Sofía, mira, ve Y yo aquí tranquilo de laburar Me morí Bueno, hasta aquí el video Adiós